Buenas tardes a todos y bienvenidos. Una vez más, ya van unas cuantas, repetimos esta conferencia o repetimos la conferencia del presidente de los premios ASCED, de alguna manera, uniendo de esa manera el Colegio de Arquitectos a la contribución de la promoción de la arquitectura con cerámica. Y siempre ha sido este acto, un acto muy increíble para nosotros, puesto que hemos podido gozar de brillantes conferenciantes para mostrarnos su arquitectura y su visión de la arquitectura y la cerámica. Y que sin duda, mañana, este brillante conferenciante, acompañado por nuestro jurado, tendrá la difícil decisión de elegir los nuevos premios ASCED, que yo creo que será una tarea, visto los antes de lentes, de bastante responsabilidad. Y seguro que estáis a la altura de las circunstancias y nuevamente salen premios excelentes de arquitectura, interiorismo y proyecto final de carrera. Siguiendo con la tradición que ya tenemos desde hace muchos años, como sabéis, los que ya sois retenidores de este evento, siempre hacemos una presentación un poco más extensa del conferenciante. Durante muchos años esa presentación la ha hecho Jaime Prior, en su momento como vocal de cultura, después como presidente del colegio. Y ahora, aunque no sea presidente, seguiremos contando con esa presentación. Yo creo que es de derecho que siga haciéndola él. Y poco más me queda por decir. Voy a dar la palabra a Pepe Castellano, que haga la presentación del jurado. Hola, buenas tardes a todos. A todos y quiero agradecer a Ángel Pitar y al Colegio Este de Arquitectos de Castellón. Sí que siempre hemos tenido hacer las puertas abiertas, el sector cerámico y la arquitectura. Esto para nosotros ha sido siempre un apoyo. Ramón Monfort es, digamos, el primero que apoyó el puntal más grande. Y luego todos los que están aquí en esta mesa, pues que han apoyado mucho a la cerámica para incorporarla más en la arquitectura. Antes estábamos en los baños, en las cocinas y poco a poco hemos ido saliendo con vosotros hacia sitios en los que tengan más importancia y que puedan estar juntos con la arquitectura. Yo, Iñaki Ábalos, os agradezco que hayáis aceptado la presidencia y estéis aquí en Castellón. Y también la conferencia que esperamos escuchar. Yo no lo voy a presentar porque no estoy a la altura de Jaime Prio ni de coña. Yo lo que sí que quiero presentar es al jurado, el resto del jurado, que son gente muy importante, cada uno en su área. Y que les doy las gracias de estar aquí en Castellón y apoyar al concurso de Ascent de Arquitectura de Cerámica. Y, por ejemplo, en primer lugar, Ángela García Paredes, que todos la conocéis, arquitecta del exam y doctora arquitecta de UPM de Madrid, fundadora del Estudio Paredes Pedrosa, junto con Ignacio García Pedrosa. Compagina el ejercicio libre de la profesión con la labor docente en las universidades de Granada, Barcelona, Navarra y Madrid, donde son profesores del Departamento de Proyectos Arqueotectónicos. Además de sesiones críticas con la EGSD de Harvard, en la ETH de Zurich, en la Academia de Arquitectura de Medellínio y en la Politécnica de Lausano. O sea que un nivel ya español, internacional y de todo el mundo. Son conferenciantes en las universidades de Sao Paulo, Oslo, Monterrey, San Juan de Puerto Rico, Munster, etc. Y también, como no, en Castellón. El estudio Paredes Pedrosa es un buen conocedor de estos premios, puesto que tres obras suyas han sido galardonadas en los mismos. La primera, el Palacio de Congresos de Peñíscola, Execuo Arquitectura 2004. La Universidad Popular Infantil en Gandía, mención en 2011. Y dos viviendas de Norropesa, Toledo, primer premio de arquitectura en el 2016. También está presente en este augurado Víctor Navarro. Doctor arquitecto en la Etxam, profesor de proyectos de la Universidad Europea de Madrid. Y ha sido profesor de proyectos de la GSD en Harvard. Desde el 2005, colabora con María Lagarita en la Oficina de Arquitectura, Langarita, perdón, Navarro. Su trabajo ha sido reconocido con la mención especial del premio Mies van der Rohe en el 2013. Así como el premio de la 12 Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. El premio FAD y el premio ARD Plus D Harvard por la MRG Architecture, todos en 2012. La trayectoria ha sido asimismo distinguida con el premio Young Architect of the Year 2014. Su obra ha aparecido en diversas publicaciones y ha sido recogida en el monográfico de la revista 2G, que también tenemos aquí a su editor. Su trabajo ha sido seleccionado y mostrado en diversas exposiciones, entre ellas la 6ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Shenzhen, China, en 2015, y la 14ª Bienal de Arquitectura de Venecia, en 2014 y 2008. Tenemos también a Ricardo Pak Gordon, arquitecto portugués. Se graduó en 1990 en la Facultad de Arquitectura y en la Universidad Técnica de Lisboa. Durante sus estudios asistió a la Facultad de Arquitectura de Oporto y al Politécnico de Milán. Fundador del estudio Pak Gordon, arquitecto en 2002. Actualmente es profesor invitado en la Integré Master Degree en Arquitectura en el Instituto Superior de Lisboa. Entre otros, fue el autor del pabellón portugués de la Expo de Zaragoza 2008, del pabellón de Portugal en la Bienal de Sao Paulo 2007, y del proyecto de exposición en la primera edición de la Bienal Internacional de Arquitectura 2007. Fue nominado al Premio en Mies van der Rohe en 2009 y 2011, y ganador del Premio FAD en 2011, y uno de los representantes de la Bienal de Venecia 2010-2012. Otra persona importante en el jurado es Moisés Fuente, arquitecto en las escuelas de Coruña, Roma y Barcelona. En 2004 recibió el primer premio de arquitectura COAL por una vivienda unifamiliar, y desde 1999 trabaja como editor en la Editorial Gustavo Gili, y en la actualidad es editor de la revista 2G. También es destacable su labor como comisario en exposiciones y como crítico, y en el 2010 recibió el Premio FAD de Pensamiento y Crítica por su trayectoria como editor y como amigo de todos los arquitectos. Martín Azuán es diseñador vasco, que trabaja en Barcelona desde el 94, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, y compagina su actividad profesional como diseñador de objetos y espacios muy importantes en empresas con un trabajo especulativo, y pertenece a una categoría de diseñadores que considera los métodos experimentales como parte fundamental del proceso de diseño. Que cada vez también se busca que el arquitecto esté dentro del diseño de la obra, no solo en el exterior y en la estructura. Desde el 2007, su proyecto Paxi Hals forma parte de la colección permanente del MoMA de New York. También tiene piezas de colección del Museo de Diseño de Barcelona y en diferentes colecciones públicas y privadas. Es profesor en la Escuela de Diseño Elisaba y Martín Azua Estudio. Ha trabajado para conocidas compañías desarrollando productos y proyectos. Los premios más relevantes que él tiene han sido el premio Ciudad de Barcelona 2000, premio Delta de Plata 2007, premio FAD de Arquitectura Efímeros 2008, premio Design Plus 2009, premio de Interiorismo Plus 2009, y premio AD, Mejor Diseñador del 2010, y premio Delta de Plata 2011, y premio a la Mejor Trayectoria Nacional de las revistas de interiores en 2015. O sea que es potente su currículum de premios. Y, por último, Román Monfort, que será, digamos, la alma mater, que estará en el don de los jurados y que entonces su visión de 16 años estando en los jurados con la cerámica y la arquitectura va a llevar todo el camino del premio este que vosotros tenéis que elegir mañana por la mañana. Gracias a todos. Y paso la palabra a Ana. No, yo creo que no lo vamos a alargar más. Simplemente dar las gracias a todos y animaros a presentaros en el futuro. Nosotros como Aster vamos a seguir trabajando y empujando la alianza entre la arquitectura y la cerámica. Como he visto entrar mucha gente joven, deciros que tenéis una formación muy versátil y que no os cerréis solo a trabajar en hacer obras, sino después de estos años tan difíciles, en Aster pensamos que tenéis un potencial tremendo. De hecho, tenemos nosotros en nuestro equipo a una arquitecta y os animamos a que podáis hacer trabajos más allá que la arquitectura e incorporaros a la industria, dando ideas, diseñando productos y dando soluciones porque creo que las empresas necesitan de vuestra colaboración. Así que gracias por estar aquí y gracias al jurado. Y ya damos paso a la presentación y a la conferencia. Bueno, sin duda es un inmerecido privilegio que esta Junta y Aster hayan confiado en mí para presentar la conferencia que el presidente del jurado de la decimosexta edición de los premios dicta todos los años el día previo a fallo en esta casa de los arquitectos de Castellón. No es una presentación propiamente lo que deseo realizar con estas cortas introducciones, puesto que los presidentes de los diferentes jurados han sido siempre sobradamente conocidos en el campo de la arquitectura nacional e internacional. Sería por mí una innecesaria presuntuosidad. Desean ser más bien un breve recordatorio de la obra y la relevancia científica de la conferencia ante el campo de nuestra disciplina. Este año ostenta la presidencia del jurado el donostiarra Iñaki Ábalos Vázquez, arquitecto por la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid en el año 1978, cuando contaba 22 años. Iñaki es uno de los arquitectos imprescindibles de la arquitectura española en el cambio de siglo. Luis Fernández Galeano dice de él que intelectualmente su trayectoria profesional transita entre las dos corrientes disciplinares que imperaban a la Escuela de Madrid de los años 70. Corrientes personalizadas en los dos grandes maestros de la modernidad que allí impartieron docencia, Alejandro de la Sota y Francisco Javier Saez de Oiz. La primera de estas corrientes venera a Mies y no atiende en lo abstractamente proyectado más allá de la lógica constructiva. La segunda antepone el formalismo corruciarano e incluso raiteano a cualquier otra consideración proyectual previa de arranque. Es tal vez por eso, o como consecuencia de eso, que la trayectoria profesional de Iñaki Ábalos viene organizada en dos periodos diferentes. En 1985 funda en Madrid junto a Juan Herreros el estudio Ábalos Guerreros y producen obras tan memorables como el estudio de Luis Gordillo en Villanueva de la Cañada, el pabellón de gimnasia, el parque del Retío de Madrid, la planta de reciclaje de residuos urbanos también en Madrid o la biblioteca de Usera. Es el momento del rigor, de la experimentación constructiva y de la exploración progresiva del paisajismo como factor de dinamización de una disciplina cada vez más inclusiva e integradora. En el año 2008 finaliza su colaboración profesional con Juan y funda junto con la arquitecta e ingeniera de Craiova, Renata Senkiewicz, el estudio Ábalos y Senkiewicz, que hoy es una oficina internacional con sedes en Madrid, en Cambridge de Estados Unidos y Shanghái. Podremos advertir en este segundo periodo profesional cómo la capacidad constructiva adquirida se complementa progresivamente con un componente formal y una variedad compositiva derivada de los medios digitales. Ella nos deriva a una geometrización de lo orgánico a la manera cristalográfica, que acompaña la progresiva visión sostenible de la disciplina. Es como una especie de transición manierista alimentada por nuevos inputs que enriquecen progresivamente la compleja visión de la arquitectura del estudio. Forma, materia y energía deben combinarse en el interior de la obra proyectada y o construida. La termodinámica, la cultura material, el clima local y la exploración de la coexistencia de usos y programas son para el estudio de Ábalos y Senkiewicz herramientas básicas de diseño. El estudio propugna una exploración constante de la belleza termodinámica, un paradigma que supere definitivamente las carencias de la modernidad y que se dirija a la solución real de problemas apoyándose decididamente en recursos tecnocráticos y de mercadotecnia. En este mecanismo de descubrimiento de un nuevo valor estético que genera prototipologías, es básico reformular la relación entre naturaleza, técnica y paisaje. Un discurso para el que utiliza lenguajes deudores de la modernidad, pero opuestos a ella totalmente en sus significados. La arquitectura se ocupará así de la forma como soporte básico del que partan sistemas pasivos y sistemas activos que deben conducir a la materialización alternativa. Alternativa a la desarrollada por la sostenibilidad pseudocapitalista con grandes prejuicios sobre la tecnología. Si más opaco, más sostenible. O a la de quien es él llama jocosamente drag queens high-tech más capas, más caras y más sofisticadas. Y todo eso solo puede conseguirse partiendo de la observación precisa del territorio y de la escala del lugar. Iñaki fue profesor del Departamento de Construcción de la Escuela de Madrid entre los años 84 y 88, doctorándose por esta misma escuela en el 91 y accediendo a la plaza de titular de proyectos arquitectónicos al siguiente año. Ha dirigido el Departamento de Arquitectura a la Universidad de Harvard entre el 2013 y el 2016 y la obra y actividad en la oficina a Valores Enkevich ha sido objeto de 15 exposiciones individuales y múltiples colectivos. En instituciones como la Architectural Association de Londres, el Pabellón de Nacional de París, el MoMA de Nueva York o la Bienal de Arquitectura de Venecia. Este reconocimiento también se refleja en los 40 premios recibidos en concurso de arquitectura y 45 actividades de investigación y diseño 18 de los cuales corresponden a obra construida. Además de todo eso y deseo remarcarlo de una manera muy especial Iñáquez siempre ha estado muy interesado en la dimensión intelectual de nuestra disciplina. Su tarea profesional y docente se ha complementado siempre con una vasta e interesantísima labor de divulgación científica. Su producción bibliográfica es numerosa, variada y muy extensa. Iniciado en el año 87 con la publicación Le Corbisier y Rascacielos y continuada con lo fantástico Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea 1950-1990 del año 92 publicación de la que me considero especialmente deudor ya que lo aconsejo encarecidamente a mis alumnos de proyectos encargados de utilizar técnicas constructivas adecuadas a una tipología actual. Pero su producción bibliográfica es más extensa. Exit o las afueras seis ensayos sobre la condición metropolitana editados por el Ayuntamiento de Madrid Áreas de Impunidad del año 1997 Natural Artificial del 99 Reciclando Madrid Recycling Madrid del año 2000 y ya en el presente milenio Tower and Office editado por el MIT Press de Boston La Buena Vida de la editorial Gustavo Healy los dos del año 91 Campos de Batalla y el Atlas Pintoresco en sus dos volúmenes el primero del 2006 llamado El Observatorio y el segundo del año 2008 Los Viajes Debo citar por último en esta enumeración Naturaleza y Artificio Lideral Pintoresco en la Arquitectura y el Paisajismo Contemporáneo del año 2009 Yaki, gracias por aceptar esta invitación del CETAC y estar con nosotros esta tarde Pasas después de esto a formar parte del exquisito elenco de presidentes del jurado de estos premios para los que Aster tanto acierto manifiesta año tras año manteniendo un nivel intelectual que tanto prestigia a la institución y a la misma industria cerámica Tengo el honor de cederte la palabra Muchísimas gracias Muchas gracias a todo el personal de Aster y muchas gracias al colegio por la invitación y a todos los que estáis aquí que es un placer a estas horas que estéis aquí aguantando las ganas de cenar He tenido una conferencia que esta mañana he de confesar que la he dado y prácticamente idéntica pero la voy a dar de forma muy distinta hoy porque el público es profesional y no estudiantil así que vamos a ver que sale pero no es que sea por vagancia sino porque he preparado una conferencia que creo resume un poco la trayectoria de los últimos años con generosidad y también uniendo la trayectoria con Juan Herreros y por otra parte quiere ser un poco casi no una confesión no es tan jesuítico esto pero sí una explicación de cómo queremos trabajar tampoco es que trabajemos así no es mucho más fácil escribir cómo se quiere uno trabajar que luego en la práctica cómo trabaja que como todos vosotros supongo pues es inmerso en un mundo de caos de mails y de falta de pagos y todas estas cosas tan típicas de nuestra profesión pero bueno vamos a intentar por unos minutos olvidarnos de eso entonces se llama bueno la he dejado en inglés porque no quería que still life es naturalezas muertas pero la verdad es que es una definición muy desagradable la de naturaleza muerta la palabra muerta y documentalismo entonces me he traído aquí dos parrafitos que no hace falta que leáis os lo puedo resumir hay dos cosas una es el intento de definir dónde estamos en la arquitectura se oye bien ¿verdad? dónde estamos en la arquitectura dónde creo que estamos y y digamos que en qué hemos cambiado realmente ha habido una época relativamente reciente precrisis pero no solo en España sino en todo el mundo que la arquitectura que triunfaba masivamente y sobre todo en los medios de difusión que luego la han atacado era la arquitectura que yo denominó de autorretratos los arquitectos que fuesen donde fuesen fuese el programa que fuesen hacían siempre un edificio en forma de churro o de pato mareado o de lo que fuese cualquier cosa que fuese y respeto mucho a muchos de esos arquitectos es decir no los quiero caricaturizar más que lo necesario es decir algo que tuviese mucho impacto visual y con relativamente poco contenido generalmente abandonando el interior en manos de otros expertos y dedicado simplemente a una idea de que yo denomino que es como la reducción del arquitecto decorador de exteriores cuando cada vez más hemos ido retirándonos en el negocio de las soluciones tipológicas de los interiores espaciales y de en alguna medida la relación entre materia y forma en el conjunto del espacio esta cosa que se ha denominado arquitectura del star system etcétera digamos que todos sabemos que ha terminado pero a mí me parece que es importante saber en qué dirección vamos y me gusta esta metáfora o esta comparación de los autorretratos contra las naturalezas muertas porque estoy convencido de que cada vez más lo que al menos aspiramos a hacer es una arquitectura un poco más interactiva una arquitectura que sea más que converse más con no solo el contexto físico inmediato sino digamos con la cultura contemporánea la cultura plástica y con digamos la forma de pensar y los valores que la sociedad está reconstruyendo tras digamos la crisis climático energética política social que supone todo digamos todo el fin del ciclo predigital vamos a decirlo así la idea de que de establecer una digamos que las naturalezas muertas siempre han sido interesantes en el sentido de que tienen comparan objetos animados e inanimados pues componen perdón objetos animados e inanimados figuras y fondos el aire los objetos la vida y los objetos inanimados creando pequeñas cosmogonías pequeñas visiones del mundo son muy diferentes las razas muertas holandesas que las italianas que las españolas de Sánchez Cotán o que los Colás que serían un poco los herederos dadaístas de la idea de naturaleza muerta en la primera modernidad con Picasso Juan Gris y tanta gente que conocemos me parece que esta es una definición interesante pero el otro tema que decía bueno si entendemos que ese trabajo es más complejo que requiere poner disciplinas distintas como el paisajismo la arquitectura o el diseño urbano a la vez también es cierto que no vale con detectar el digamos el problema sino intentar que inventarse un no diré un método un sistema de trabajar un sistema para acercarse a esa otra modalidad y algo que ya ha mencionado en la introducción es esta idea de la cultura material y el documentalismo seguramente somos digamos más y más conscientes de hasta qué punto la cultura material puede informar los proyectos de una forma mucho más holística mucho más genérica cultura material para los que no lo sepáis es un término inventado por los arqueólogos hace tiempo que simplemente como sabéis con un resto de cerámica cerámica siempre hay cerámica con un poquito de tela con un hueso y a lo mejor unas fundaciones de un edificio son capaces de reconstruir literalmente como se vivía la vida cotidiana que definía un periodo de la vida humana o por lo menos de la vida de una ciudad y esta idea es poderosísima porque es una idea super materialista en términos filosóficos es decir es la idea de que la materia condiciona literalmente la forma en la que somos y la vida que vivimos es decir que insisto esto el ordenador el iphone ese sí que condiciona la materialidad el plástico la maquelita todos estos instrumentos son claramente el contexto que permite entender cómo pensamos o sea que condiciona nuestro pensamiento y en alguna medida a mí me parece que esa seguir el rastro de la cultura material de una ciudad o de un lugar o de una cultura es una forma de digamos de informar el proyecto que cada vez nos hay por supuesto los datos climáticos o sea cómo es el clima y hasta qué punto influyen en la forma de vida en la forma de socializar si hay buen clima hay más vida en la calle cosas de este tipo que no son tampoco elucubraciones hay una lista Robert Smithson el artista seguramente es uno de los primeros que hizo del documentalismo de recoger la cultura material y de ampliar las técnicas un método de trabajo pero en nuestra profesión está Cedric Price ahí nos sale en la lista Rem Kolas yo creo que Rem Kolas es claramente no sólo porque viene del periodismo sino por su capacidad para intentar entender problemas complejos de la sociedad actual como casi casi como su sistema de alimentación o retroalimentación de sus proyectos o bueno Bruno Latour hay mucha gente en el cine en el documentalismo se ha convertido ya no en un documental digamos de informe semanal vamos a decir sino en una forma de expresión artística igual que en las artes en la literatura etcétera yo creo que esta idea de unir la cultura material a la idea de la documentación nos permite como o por lo menos intentamos que sea así y ahora explicaré varios ejemplos intentamos que que no haya a los que sois mayores os acordaréis de la tabarra que nos daban los italianos Rossi Grasi y tal con el el análisis y el momento del análisis y el momento del proyecto y la diferenciación entre los dos yo creo que eso es una mentira yo creo que si hay una buena forma de documentarse es aquella que va la información es una energía va calentando el sistema y hay un momento que cambia de fase hay un momento que catalizan cosas esto pasa en todos los materiales en la naturaleza y en alguna medida para mí esa catalización en otra forma de energía en arquitectura se llama proyecto literalmente digamos que hay una por supuesto que es a lo mejor un momento distinto y de repente el proyecto surge una mañana recién despertado y no después de doce horas de investigar pero hay una relación casi casi bionívoca y a mí esa especie de catalización de la información o de la documentación me parece que es provechosa para expandir y para poder hablar con un proyecto de distintas situaciones bien este es el voy a explicar cuatro proyectos y voy a intentar no enrollarme para que este es antiguo como decía está hecho con Juan Herreros y con Renata de hecho el concurso lo hicimos Renata y yo un fin de semana era una época maravillosa había que hacer dos atreses para hacer un pedazo de un fragmento de ciudad y una memoria de un folio eso era vida entonces la verdad y no eran peores lo que importaba era que hubiera una idea clara bueno este era un proyecto en Forum en la última esquina de la ciudad de Barcelona bueno siempre digamos nos gusta trabajar con el Copenhagen el sistema este más o menos eficaz de clasificación de los climas porque te permite enseguida comparar con otras zonas del mundo a veces muy extensas a veces menos y saber dónde se podría dar proyectos similares por así decirlo dónde uno se puede inspirar o sea cómo se conecta directamente con otras culturas que normalmente son muy parecidas climas parecidos dan culturas muy parecidas eso yo creo que lo sabe cualquier antropólogo esta es la vista aérea de Google y el nosotros decidimos por supuesto ir a este concurso y no a otros porque sabíamos que las grandes figuras que nos iban a ganar sí o sí ¿hay algún problema? las grandes figuras que nos iban a ganar iban a ir a las golosinas y este era como el fondo al fondo lleno de chimeneas y de estaciones eléctricas y de todas las cosas que la ciudad no quiere ver y que se habían llevado desde el principio de Cerda al último rincón pues a ver qué se puede hacer ahí para que la cosa quede un poco mejor prácticamente esa era la base del concurso y el nosotros era sabíamos que había porque habíamos hecho plantas de reciclaje que la oportunidad estaba en las directivas europeas que obligaban a cambiar de incineradora seguro y esto era una incineradora potentísima antes a plantas de reciclaje y por otra parte sabíamos que la tierra estaba verdaderamente polucionada y había que removerla y había que configurar con la marina esta que veis a la izquierda ese entrante había que removerle la tierra una parte desecharla y otra localizarla ahí así que lo primero que propusimos fue una playa como decir la última playa de la ciudad que creíamos que era un poco loco y luego resultó absolutamente viable y perfectamente realizable y se hizo muy rápido y ha funcionado muy bien pero sobre todo nuestro problema era como hacemos como integramos esta parafernalia así preindustrial casi de miles de objetos todos juntos de metano de bueno en fin hay muchísimas cosas en esta zona como la integramos en algo que pueda convertirse en un espacio público y ahí sí que pensamos en esta idea del collage directamente de los collages que eran casi bromas sobre las naturalezas muertas un cacho de periódico una guitarra estas cosas que dibujaban que tenían una belleza plástica y una claridad y decimos bueno podemos hacer un collage tridimensional que haga que haya pocas cosas del mismo tamaño de tal forma que interactúen bien y ese es el patrón con el que debo decir que esto se llamaba en Barcelona a Chernobyl y es donde Pedro Almodóvar grababa todas las películas todo lo de prostitutas y traficantes de drogas todas las escenas están siempre en Chernobyl y está la mina ahí arriba a la izquierda el barrio más conflictivo todavía hoy aunque menos de la ciudad de Barcelona así que estas son las piezas que intentamos integrar y la primera idea es que el marco como se ve desde la ronda y como se ve como se aproxima uno quedase un poco amortiguado con esta edificación que es una especie de híbrido la parte larga de abajo son depósitos de metano que en realidad en vez de tener el aislante pegado al cilindro lo poníamos alrededor a través de la cubierta para expandir y para generar una idea más edificada y sobre todo con el policarbonato azul y la orientación al Mediterráneo mira al Mediterráneo se hace digamos se liga naturalmente al cielo y al mar y en alguna medida compone una especie de filtro que después cuando entras pues ya ves esta cafetera gigante y ves toda esta combinación de otras cosas de una forma más clara pero tiene digamos un te recibe con una cierta dignidad y luego por otra parte ya veis aquí en primer plano hicimos para evitar el ruido y para hacer que el último rincón desde el último rincón se viera al mar hicimos una especie de montículo una barrera acústica verde que digamos que nos amortiguaba el ruido y nos permitía también aumentar esa sensación de parque o espacio público arriba ese edificio híbrido que tenía oficinas tiene también un aula medioambiental y un museo de lo que es en la vida cotidiana el reciclaje y tenía estos miradores al mar pero también a la mina como señalando que estaba intentando ligar estaban completamente inaccesibles uno del otro y nuestro proyecto los liga y aquí veis bueno la montaña acabó siendo como pasa siempre en los parques se metió de todo tenía primero un pequeño CT y al final tenía el estanque de tormenta la recogida neumática todo lo que nadie quiere en su en su manzana por así decirlo y pero bueno también nos gustaba esta idea de que fuera como un monstruo que fuera creciendo y que tuviera ese carácter híbrido que al final acabó teniendo como submarino verde en vez de amarillo aquí veis algunos esquemas y aquí se ve un poco la entrada y aquí se ve el interior de la planta de reciclaje que había que construir nueva por supuesto era simplemente un diagrama en esos dos atreses hacíamos un rectángulo y decíamos planta de reciclaje pero ahí apretamos todo lo que pudimos para que funcione bien para evitar que ese cañón de entrada fuese muy agresivo y ahí tienen muy de carga y descarga que tapa la antigua incineradora que la pintamos de gris oscuro y en alguna medida ahí se ve un poco todo el conjunto de la ronda en primer plano esta especie submarino verde y luego el resto de la planta de reciclaje en la entrada que es la parte más dura en la que se concentra y ya veis todas las chimeneas que había y hay exactamente este es el sitio esta plataforma de ladrillo y arena se hizo claramente por dos motivos uno conectar claramente ya veis con el paso subterráneo que se ve en la ronda conectar con la mina por el único sitio que podíamos o sea traer la playa o sea hacer como una trompeta y por otra parte acoger a los 300.000 andaluces que en la feria de abril no tienen un sitio en Barcelona o no tenían un sitio y por eso mismo elegimos un patrón decorativo con ladrillo y arena para que tuviera en alguna medida una cierta digamos que una preocupación también en esta especie de colás era ahí está era conseguir que se entendiese que tuviese un lenguaje hoy diríamos que está muy en uso la palabra populista yo diría pop pero bueno y que fragmentase esa plataforma gigante en pequeñas parcelitas que se pueden usar de otra forma y por otra parte el paseo en el frente de la playa utilizamos con Albert Ellen con un magnífico artista alemán que nos propuso nosotros le proponíamos esta idea de hacer algo popular algo que la gente de la mina o cualquier otra gente se identificó un niño se identificase inmediatamente y nos propuso le encantaba el pescado tenía el calendario del ministerio de agricultura y pesca y lo escaneó dijo por qué no ponemos ahí el gallo de San Pedro y todas estas cosas y efectivamente lo hicimos y luego fue una labor sistemática que hizo con el rigor de un científico por cierto pintor muy expresionista pero alemán con los doce colores estándar de los pavimentos de bloque de hormigón de siete por siete ocho por ocho no recuerdo descompuestos llegamos a producir esta especie de mosaico que se les dio se les dio entonces había CDs no había otra cosa y costó exactamente igual esta especie de mural plano costó que tiene siempre cuatro metros de altura un balcón digamos que nos permitió componer una pieza pues mucho más decorativa y por el mismo precio que si hubiera sido toda del mismo color y también digamos que íbamos por escalas distintas había otro problema que es que no había dinero para el paisajismo y sobre todo que al lado de la playa y en este medio bastante polucionado era bastante difícil creer en una riqueza de una diversidad y entonces había sitios como llamamos los sitios tontos de las esplanadas nos inventamos esta especie de banco que no es ergonómico sino todo lo contrario que es una provocación hecho con Escofet por cierto que se lo hicieron magníficamente y que nos permitía colonizar y sobre todo hacer que precisamente que estos que eran nuestros clientes lo utilizaran exactamente como en esta foto que hizo creo que fue Jordi Bernadó es decir como un sitio de reunión un sitio para pasar el día o para charlar y estar tomándose unas cervezas o simplemente holgazaneando es muy sencillo hay palmeras moreras y hierba no hay más y esa es un poco la imagen de todo el conjunto la playa la hicieron los ingenieros pero literalmente de acuerdo con lo que habíamos dibujado nosotros intuyendo que habría que poner hay una pieza de protección contra las olas etcétera prácticamente salió y esto siempre lo enseño es de muy baja calidad pero me encanta porque tiene la velocidad aquí veis aquí sí que pusimos ladrillo ahora que me doy cuenta hay mucha cerámica y la velocidad con la que se construye con una cámara y eso que va lenta eso es esta pero bueno ya lo veis se ha utilizado bien se usa bien y ha conseguido sobrevivir a los primeros años todos los parques los primeros años declinan y luego se vuelven a reconstruir no tienen una segunda vida aquí tenemos otro proyecto también muy digamos muy muy de documentalismo y por eso lo he traído que es creo hace dos semanas estuve en Medellín creo que realmente lo vamos a empezar ya que es un proyecto para digamos un diseño urbano para una zona muy especial del centro de la ciudad el parque de San Antonio que tiene problemas muy específicos que paso a contaros bueno Medellín es la eterna primavera y no hace falta hacer ningún esto del clima para darse cuenta de que es fantástico durante todo el año ahora con el niño y la niña es peor pero siempre ha sido un paraíso un valle pequeño que ves siempre las montañas al final de las calles una ciudad un poco encajonada en el valle y al sur del centro está este espacio que hablando antes de Aldo Rossi esto es un post rossiano el típico concurso bueno en el que la moda en alguna medida hizo que este proyecto se construyera y que bueno ya lo veis está está vacío pero no solo en esta foto sino en todas el único solar público de importancia o sea de propiedad pública en el centro de la ciudad y las nuevas políticas en Medellín son intentar ahora recuperar el centro para que la ciudad funcione económicamente no vale con resolver solo la periferia sino conseguir que el centro sea un sitio vivible es una estrategia casi de enriquecimiento de la ciudad aquí veis donde hay árboles donde está la iglesia de San Antonio que es digna es bonita y la gente se casa y se hace fotos ahí debajo está muy bien pero si veis al fondo del espacio hay un edificio largo ese es el mercado central de la ciudad no hay nada de actividad en esta plaza y está al lado y a la izquierda hay un cruce que es la estación de metro principal de la ciudad dos líneas en cruz y está a 40 50 metros y a este lado en este puente todas las oficinas administrativas y todos los funcionarios de la ciudad es una aberración que esté vacío y ahí veis las cuadras españolas arriba alrededor de la catedral y todo lo que es el centro las torres las narcotorres como las llaman la especulación inmobiliaria en el momento en el que había un descontrol absoluto son ciegas muchas de ellas son entre medianeras son de 40 plantas y solo tienen dos fachaditas es una locura de hecho ya tiene tres dimensiones la ciudad no es tan sencillo ahora volver a no se sabe qué momento y estos son los planos del concurso en los que parte se ve parte del problema y yo creo que los arquitectos ya tenemos esta experiencia en España del aparcamiento en el centro de las plazas que mata toda la posibilidad de tener verde tener arbolado y de tener digamos algo de protección solar en Medellín evidentemente y sobre todo cambia hay una cosa que es muy clara en esta época era esta abstracción de un plano que flota en el aire hizo bastante daño hay hay muchos boteros las dos palomas de arriba la de la derecha fue motivo de un atentado terrorista que mató a no se cuantos niños y que fue un desastre y Botero fue suficientemente inteligente y artista para ese mismo día comprometerse a donar otra paloma con la condición de que las dos estuviesen juntas y se ha convertido en uno de los monumentos más bellos de la ciudad o sea como la fuerza de la sociedad para imponerse pero también la huella de un pasado esperemos que pasado duro sigue siendo insegura por cierto pero no tanto el aparcamiento es escandalosamente bueno casi con cuatro metros de altura suelo suelo con un hormigón que parece hecho por Luican pero no sirve de nada y empezamos un poco con el survey que casi hacemos sistemáticamente que es un poco de datos climáticos aquí no hacía mucha falta el sol está siempre arriba hay tanto sol por el norte como por el sur depende de la estación el clima es suave y fantástico máximas y mínimas en la zona de confort viento eso es importante en el espacio exterior lo sabemos todos a partir de una cierta velocidad como uno con cinco metros segundo la brisa la notamos y empieza a ayudar al confort allí solo hay un 33% del tiempo algo con esa velocidad o un poco mayor pero lo importante es cuando no solo que haya brisa sino si coincide y coincide bueno no os voy a contar pero estos estos cuadritos de abajo sobre todo el de abajo a la derecha explican que es de 12 y media aproximadamente a 4 y media a 5 justo cuando más alto está el sol cuando esa brisa existe viniendo siempre del norte o del noreste y eso realmente es un dato porque parece porque es el momento adecuado el momento en que mejor es que tener brisa como todos podemos imaginar en polución no voy a entrar me puedo enrollar mucho pero no hay tanta aunque si hay justo en el lado derecho donde está una calle una ronda la ronda de la ciudad bueno vamos a ver cuadros psicométricos que todos hemos estudiado y nadie usa y son fantásticos yo creo muchísimo en estos en estas chuletas que son sencillas y que no en el sentido de que te digan lo que tienes que hacer sino en el sentido de que te evitan meter la pata vamos a decirlo así te dicen lo que nunca deberías empezar a hacer nunca deberías empezar un diseño haciendo lo contrario que algunas de las recomendaciones y bueno sabéis que está el cuadradito de confort y diferentes estrategias para aumentar para atraer el clima cerca de la línea de confort pero también prácticamente todos los datos que siempre utilizamos internet bien informados de cuáles son las páginas que nos interesan y cuáles son las que son científicamente al día eso también es el lujo de haber estado en Harvard que tienes al oído te soplan la información más actualizada y aquí está Instagram simplemente por aquello de que en diferentes estaciones vemos rápidamente cómo es el clima de una ciudad y sobre todo que la arquitectura en gran medida es una extensión se ha dicho mil veces y es verdad de la ropa y claro aquí pues todos visten igual todo el año y van con chanclas y poco más porque realmente es muy homogéneo pero esta es mejor esta es de espacios públicos una investigación fijaros que no hay nadie absolutamente nadie que esté al sol o sea incluso en las estas dos de la derecha del todo de arriba y de abajo que hay grandes espacios soleados siempre o sea decir que hay una o en el el orquidorama de Camilo y Plan B de Camilo Restrepo ahí arriba una construcción bellísima que es simplemente una sombra bueno esto es evidente no hace falta ser un científico pero es mucho más seguro cuando lo reconstruyes por supuesto la vida está llena la calle el espacio público está lleno de vida y de comercios ambulantes de pequeños personas que están saliendo de la miseria vendiendo pues cosas muy variadas y las flores creo que es un lenguaje siempre digo que es maravilloso en Medellín es un lenguaje cotidiano no es el día de San Valentín a tu novia sino que es que sirve en realidad para muchísimas cosas y hay una presencia increíble de las flores es un placer y mucho ejercicio jogging trekking biking todo lo que acabe en in lo hacen es decir que es una ciudad en la que se paraliza el tráfico el domingo el tráfico rodado y ahí aparecen todo tipo de personas y deportes volvemos sol aquí esta especie de dibujo este rarifico pero estas fotos también insisto lo que veis en Instagram prácticamente está siempre así desolador a pesar del esfuerzo hecho y encima está separado del plano con estas escaleras gigantes estas escaleras están enfrente del mercado pero como se te ocurre y además en una ciudad insegura con lo que tiene claro a lo mejor es una ciudad un paraíso hay que echarle valor cuando cae la noche para asomar la gaita es decir ahí arriba a ver que pasa y bueno así que el proyecto prácticamente sale de decir bueno vamos a ver que pasa si pasamos el rastrillo y recuperamos la topografía o sea que nos cargamos o que queda y entonces bueno esto ahí se ve el aparcamiento a puntos de dos plantas y si bajamos lo único que hay importante es la segunda planta que dijimos bueno y si dejamos un pabelloncito seguimos teniendo el 70% de la superficie pero conseguimos esto conseguimos tener 3 3,5% de pendiente que es la pendiente de Barcelona que todo el mundo la considera plana es una ciudad plana es una caída absolutamente normal en que se puede convivir con ella y tenemos como un pabelloncito que sobresale en medio que nos parecía que podía ser útil y luego con Teresa Galí que trabajamos muchas veces con ella del paisajista empezamos a hablar de bueno si queremos utilizar arbolado vamos a ver cómo es y hicimos esta cartografía la hizo ella mejor dicho esta especie de arquitectura del árbol como crece comparada con los edificios aquí a la izquierda veis que hay un edificio y cómo cómo es la estructura de las ramas y las raíces etcétera de todas las especies locales importantes y empezamos a jugar como si fuera arquitectura como si tuviéramos un sistema un lego de árboles a ver cómo se podían hacer habitaciones más grandes o más pequeñas a base de crear una una especie de pseudo jungla en la que hubiera una máxima variedad de especies y con estos mimbres empezamos a proyectar sobre el sitio este es un poco el plano que teníamos así de base el plano del concurso con el viento polucionado el viento bueno la producción etcétera y con esto empezamos a trabajar muy rápido en en los croquis porque lo que se nos pedía sobre todo era que hubiera vivienda y que hubiera oficina en alguna medida que hubiera vivienda para recuperar socialmente el lugar para insuflar nueva vida y que hubiera oficinas porque la oriental es la calle más comercial y aprovechar para que hubiera un dique un podium de tres plantas para evitar que entrara la producción acústica y la química empezamos a hacer estas tuercas que permiten que pase el aire y que no haya turbulencia o sea ahí a la derecha lo veis se ha dibujado que pase que fluya y que baje hasta la parte inferior y que digamos nos protejan las oficinas y el podium a la derecha del ruido y la polución y esto es un poco el esquema que sale y bueno se abre a la circulación desde el metro se abre al puente para que haya una conexión fluida y agradable y se evitan los ángulos agudos teníamos la asesoría de la policía de allí que sabe lo que no está escrito lógicamente ángulos siempre abiertos para aumentar psicológica o sea si hay un señor que te quiere pegar un tiro o matar pues no lo va a hacer pero el digamos tu seguridad psicológica es mucho más importante estar en control de la situación bueno ruido de nuevo como evitar ese viento cargado de polución y de ruido pero si la parte alta incorporarla debajo de la jungla y enfriarla ahí también utilizarla el pabellón como un atractor desde el mercado un sitio que podía ser pues para los artesanos que se quedan pegados al mercado traerlos hacia adentro y expandir la vida con flores chiringuitos o artesanía y luego una estrategia para las viviendas que son esas tuercas son tienen dos fachadas o sea tienen un ángulo por la mañana por la tarde etcétera y están orientadas al norte o al sur con tal de tal forma que todas disfrutan del sol manón tropo y a la vez tienen un patio que cuando no hay viento permite un patio estrechito pequeñito permite que por el efecto chimenea haya una ventilación del aire recalentado interior de las casas en las oficinas lo que propusimos es hacer crujías de 12 metros 6 más 6 que permiten que haya mucha luz natural orientar todas las fachadas largas al norte y al sur protegerlas con unas jardineras al modo higueras por así decirlo que nos permiten purificar un poco el aire si quieres pero bueno sobre todo tener una protección de la incidencia directa sobre el vidrio y tener las vistas que son bastante bonitas y luego tener chimeneas este o este chimeneas solares que permiten una ventilación ascendente si no hay viento vistas sobre las montañas circulación y estos son un poco los son planos urbanísticos esto es lo que hemos presentado para que se hiciera toda la modificación urbana se ha aprobado y ahora hay ya un acuerdo con algunos agentes privados y vamos a conseguir digamos que por lo menos a nivel de básico desarrollarlos solos y luego en combinación con arquitectos locales que son muy buenos los hay muy buenos en Medellín que duda cabe bueno estas son las plantas el bueno aquí veis los distintos programas el sótano como se conecta a las viviendas el garaje que dejamos y el otro bueno aquí hay unos como detalles para que se vea un poco como sería el ambiente y digamos el plano en el que quedan recogidas las y aquí hay unas vistas así naif el necesitábamos ahí hay humedad necesitábamos pavimentos porosos y edificios porosos y hay dos materiales que en realidad son dos formas de la cerámica el hormigón y el ladrillo la cerámica y estos son los materiales que aparte del verde claro que utilizamos masivamente la residencia y los pavimentos son de ladrillo estas alfombras de ladrillo que ahora se fabrican que son tan bonitas y tan sencillas de instalar y y los edificios de hormigón son las oficinas y aquí veis un poco y el pabellón pues prácticamente desnudo en medio porque queda como un pabellón miesiano ahí veis justo las palomas están ahí ese bocado que tiene el pabellón es para darle un acceso desde el único acceso desde la oriental enmarcando las palomas y el pabellón y bueno ya veis la escala de las viviendas es muy similar a la escala de la ciudad tradicional las otras tienen que ser más altas porque están reconstruyendo 20 plantas nosotros nos quedamos un poco más cortos y bueno este esto es lo que hay hasta ahora a ver si aquí este bueno no os voy a poner esto porque es un paseíto pero bueno no tiene este es el el tercero ya vamos ya vamos terminando el que estamos construyendo ahora en aquí en Lleida en Balaguer exactamente en una cantera es un es un es un proyecto de para un museo para una colección de arte contemporáneo en la cantera de Sorigué que es la cantera original ahora tiene es un era un negocio familiar ahora tienen 35 canteras más en España y bueno una forma de devolver lo que les ha dado la grava era colocar la colección de arte que han ido reuniendo que es fantástica justo en la cantera digamos original y esto bueno aquí ya sabemos más o menos en Lleida es bastante frío cuando es frío y es bastante cálido cuando es cálido vamos a resumirlo así para no daros la tabarra esta es la cantera no es muy grande tienen más terreno pero tienes veis ahí las dobelas del metro de de Barcelona ellos tienen ya han aumentado han hecho negocio con el hormigón lógicamente han hecho negocio con el reciclado de asfalto y en alguna medida se han convertido en los pavimentadores de yo diría de que todo el país la cantera está ahí obviamente por ese movimiento de las placas tectónicas que formó es maravilloso ver cómo era España hace 60 millones de años 23 vosotros estabais ahí en el mar todavía y aquí claro la erosión la entropía ha hecho que en la zona donde no hay agua haya unos terrenos de secano pero si hay agua pues unos terrenos de la huerta leridana el río se ha ido desplazando y ha creado en esta zona que es donde está la cantera una riqueza enorme de gravas que tienen bastante belleza se ven los Pirineos las noches claras las días claros perdón pero también muchas veces hay entre neblina y polvo y o sea digamos que hay un ambiente relativamente difícil el terreno ya ha explotado que curiosamente ahora les da más dinero esto yo siempre os digo soy los inventores de la tan cacareada economía circular esta es la mentalidad del campesino astuto pues hacen los olivos y del aceite que es exquisito por cierto pues han sacado una empresa que comercializa aceite y bueno entonces tienen ahí una paleta material espléndida que además se complementa con la colección de arte que es una colección que bien asesorados les recomiendo que las dedicaran al cuerpo humano y a la materia y que trabajaran con esos dos conceptos en el arte contemporáneo y así han reúnicado que además yo siempre digo es que es exactamente con lo que trabajamos los arquitectos o sea trabajamos con materia y la relación con el cuerpo humano y el bueno clima y demás temas son pues simplemente no se repite aquí ahí se ve el puntito rojo el río seco en el que está la cantera el río que se ha desplazado pero este es un plano geológico bueno el Ebro esa huella impresionante del Ebro y el suelo la temperatura del suelo quizá el que veis a la derecha es el gráfico importante máximas la ola de la máxima la ola de la mínima el medio estable y la ola un poco retrasada del suelo a los 4 metros que está relativamente por debajo de la zona de confort pero está muy cerca en España la geotermia en muchísimos sitios es podría no hace falta casi fotovoltaico o estas cosas podríamos ser mucho más pasivos y el bueno estudio de cultura material los canales que el viento que estamos intentando cartografiarlo en vez de mirar a 4 cartografías diferentes unificarla para que sepamos la temperatura la dirección la estabilidad en fin saber todos los datos que nos interesan de una vez aquí sin embargo no se podía utilizar por el polvo o hay que filtrarlo mejor dicho historia árabes romanos todo lo que han pasado todo el mundo como siempre por toda España sistemas ecológicos noches claras esto es importante noches claras puedes re-radiar lo que has ganado durante el día lo puedes re-radiar por cuando hay observatorios astronómicos siempre es ideal porque realmente el ciclo se hace diario y no estacional siempre va del cuerpo radiante el sol al radiado y por la noche el radiado el que está caliente es la tierra o el edificio y radia a la bóveda celestial aquí si se ve mucha más variedad cuando hace frío hace frío y viento cuando hace calor hace calor en fin y las fiestas son mucho más históricas no son tienen como trajes regionales es evidente que es España no otro sitio o Cataluña y no quiero entrar en eso y el deporte pero sí las masías que son de nuevo así tenemos otro dato que en otras latitudes no tienen que es cómo se construía cuando había muy pocos recursos y los maestros de obra sabían más de termodinámica que los ingenieros eran capaces de hacer auténticas máquinas térmicas y eso es la tipología la tipología no es un dibujo un esquema es una máquina es algo que funciona de la mejor forma con los mínimos recursos con la máxima economía hay una variedad de masías las de interior las de la costa lo sabéis mucho mejor que yo pero son ya te hablan de una cierta compacidad la radiación hacia el sur la ventilación cruzada con la galería central en fin ahí te habla bastante bien de cuáles son los recursos francamente convenientes por así decirlo ese carácter cuasi veneciano de las galerías bueno monasterios preciosos que hay por allí etc entonces el proyecto empieza eligiendo un sitio en medio de esa cantera en el sitio que todavía tiene la topografía tenemos que aprovechar la geotermia nos tenemos que acercar entre lo que está explotado y lo que no hay una diferencia y tenemos que ver los olivos ver la cantera ver la vega vamos a hacer vamos de alguna forma intentando que la colección no sea solo la colección sino una forma de leer el lugar y nos encontramos hay una zona que está un talud se ha desmoronado un corte de tierra se ha desmoronado con una herida y nos intentamos acoplar ahí había un edificio antiguo que se frustró cerca que había había una esplanada y pasamos a esta especie de dibujo que es orientación hacia el norte de la luz encajado en el territorio entre los diferentes sistemas ecológicos que hay y con forma muy sencilla nos vamos levantando y la parte roja son como miradores o sitios que tienen relación con el exterior y los otros son galerías y este es el dibujo clave por así decirlo que repite los sets estos lo que hacen es sacar la luz del norte al sur podemos tener el fotovoltaico y lo vamos a tener para la electricidad para la luz eléctrica que hace falta para compensar un poco el gasto y luego el propio set es una máquina de ventilar de sacar el aire caliente y es un cubo compacto para minimizar los intercambios y con estos sistemas se hacen estos dibujos que son ciclométrico y este es el proyecto en alguna medida actualización java disponible no queréis actualizar java no es el mismo gráfico de antes con la línea de confort un poquito más arriba ver hasta que punto pasivamente podemos acercarnos y luego con agua calentar o enfriar las losas aquí la única cerámica que hay es el hormigón evidentemente porque tienen la grava los prefabricados las empresas todo entonces es un material casi impepinable de utilizar el que tenemos a mano y estos son un poco los esquemas de como es como fluye a través de la escalera la ventilación como por la noche el sistema puede permitir ventilar y ir sacando poco resetear el edificio como toda la estructura de hormigón va agujereada por dentro ahora lo enseñaré y básicamente está activada con un circuito de aire y un circuito de agua son diferentes agujeros el circuito de aire es para los cuadros que necesitan quitarse la humedad el circuito de agua es para las personas que permite atemperar toda la masa y equilibrarla en la zona de confort estos son el tipo de tubos el tipo de forjado y de muro con el que construimos y el tipo de tubos que se colocan que tienen unos circuitos azules que son los del agua y otros que son los del aire ahí lo veis que lleva un tiempo hormigonar pero que a la vez te has quitado todos los subsistemas y has aligerado el hormigón todo lo que puedes aligerarlo y ahí veis un poco el resultado formal que yo digo es una máquina térmica que tiene es un cubo que parece un transformador o un intercambiador en sí mismo y este es digamos esa es la temperatura los puntitos azules en el ciclométrico son invierno primavera verano-otoño y el nuestro trabajo fue hacer que el edificio funcionase así esto ya es un test está hecho con Aguasol que es una ingeniería de Barcelona veis que a la derecha las dos estaciones intermedias primavera-otoño estamos sin nada sin activar agua ni nada simplemente por la forma estamos dentro de la zona de confort y en invierno tenemos un poco de frío y en verano un poco de calor que es exactamente digamos lo digo con mucho orgullo porque es la primera vez que estamos en la diana de verdad estamos en la situación perfecta para que esos circuitos de agua permitan en invierno y en verano corregir los desequilibrios térmicos con lo cual el edificio no voy a seguir se convierte en yesi y se convierte en prácticamente pasivo utilizamos una bomba geotérmica y unos tubos canadienses para enfriar el aire estas son las plantas también quiero decirlo porque me gusta enseñarlas como digamos que hay una idea de museística que es relativamente similar a otras pero también es distinta está dibujado con esos muros perforados y con esos puntos que son las salidas que van repartiendo homogéneamente de tal forma que no hay otras instalaciones las instalaciones eléctricas también van por los tubos digamos que solo se ven superficies limpias lo cual requiere un trabajo considerable de precisión de alta precisión y de coordinación de no es generalizable a una obra digamos comercial creo yo ya veremos y el pero si da estos resultados que son como muy isótropos y a la vez muy flexibles de verdad porque muchas veces con el aire acondicionado no eres flexible como sabemos todos parece que sí pero no depende del tamaño de las salas y aquí tenemos el mínimo número de muros que nos permiten hacer funcionar es tectónica y termodinámicamente el edificio y luego bueno no quiero contar detalles porque me voy a liar el ya veis las plantas a las ventanas al norte etcétera y la escalera esta que está ahí realmente haciendo que la propia forma es quizá lo único que contrasta con el rigor de los sets al norte en diagonal perfecta y el que le dan una especie de drama ¿no? o un carácter pseudo industrial ¿no? y luego la escalera que acompaña digamos el movimiento de las personas acompaña el movimiento del aire por así decirlo por lo menos esa es en nuestra imaginación la clave de esta forma en élice también relativamente usual ¿no? y una luz solar desde el sur porque no queríamos que tuviera esa luz azulada de los museos que solo tienen luz al norte atraviesa hasta el hall las diferentes alturas es como una especie de lanza en invierno que es cuando más triste es la luz la atraviesa evidentemente el material es hormigón hormigón y hormigón y vamos no hemos hecho los cuartos de baño los aparatos sanitarios de hormigón de milagro y él esta es un poco la imagen se pretende estamos con las pruebas del hormigón visto que se mimetice con los cortes del terreno aquí veis un poco las aquí están desde los olivos ahí y este sería un cartel que hice para otra exposición otra charla en Estados Unidos el tema el tiempo esas tres modalidades de tiempo esa relación entre materia forma y flujo del aire esa idea de que más que un museo es un museo más un observatorio más una máquina térmica y esa idea de new primitivism que es un poquito exagerada pero que quiere decir que el intento es frente a los sistemas de ranking y de meter hacer checklist y decir que si el grifo tiene más o menos caudal que tiene su valor la idea arquitectónica es controlar la forma controlar el interior y hacer que sea la arquitectura la que trabaje desde un punto de vista por lo menos colabore si no trabaja al 100% en un equilibrio y en una forma de respirar en relación con el medio este es el último y lo voy a pasar muy rápido está construido y estamos construyendo la última fase un concurso internacional que ganamos en Logroño de la estación que está prevista que pueda ser de alta velocidad pero no ha llegado y ganamos el concurso a convertirlo en vez de hacer un objeto teníamos todo el star system encima en vez de hacer un objeto hicimos esto al meter en alta velocidad subterránea hacemos un anillo verde sobre la ciudad está el Ebro y se puede generar lo que antes era una división social bestial se puede generar una unión entonces decidimos que era como una colina como una especie de irrupción o erupción si queréis de una pista verde que atraviesa la ciudad y que por lo tanto se quedaba como en las bodegas riojanas se quedaba como una cueva estos son los planos del concurso por cierto aquí veis estaba de una forma muy primitiva estaba hay autobuses es intermodal hay trenes de autobuses y cinco torrecitas que en alguna medida ponen este lugar en el mapa y alrededor una serie de pabellones orientados este o este dando a la luz del sur para coser los tejidos que antes estaban completamente independientes este es el plano de construcción que hace esas labores y este es digamos la bueno está construida toda la parte de la derecha y estamos ahora con la izquierda avanzando rápidamente para acabar ya este proyecto que llevamos muchos años y con los autobuses que ya veis que es una herradura del Neufer casi como quien dice y ya veis como eso es un montículo que bajas a los andenes a los lados o se produce en superficie el intercambiador de autobuses y tiene una gran cúpula de 70 metros en su dirección máxima de luz como una especie de puerta de la ciudad aquí se ve arriba abajo toda esta geometría un poco compleja a principio estaba con un vano de 40 metros así y al final decidimos que no que íbamos a poner pilares allá donde podíamos porque había mucho lío en los sótanos de los ingenieros y esto nos dio la clave o sea que de repente no era una sala hipóstila como la de Moneo sino que era una gruta con toda su complejidad geométrica y nos dio el patrón para abordar el proyecto estos dibujos este dibujo y este a ver si sale está un poco lento esto así son la clave del proyecto porque eran dibujos casi jurídicos de esta línea para arriba el ingeniero de esta para abajo el arquitecto pero funcionó maravillosamente trabajamos muy bien y nunca lo digo de otra obra pero esta sí la acabamos en tiempo y en en presupuesto y es la única que se ha hecho de todo el proyecto ferroviario español así entre otras cosas porque teníamos luces de 15 a 20 metros en vez de de 40 y se podía jugar con ellas esta es la estación que ya se ve qué geometría tiene esta es la de autobuses ahora que veis que es muy parecida ahí veis los planos y las digamos el jardín que de nuevo está hecho con Teresa lo que hicimos fue hacer igual la geometría de lo natural reproduce la geometría del interior este es un chiringuito que sacamos ahí y en la planta definitiva del asunto la estructura y ah mira este funciona este es un rino así caserito ahí se ve la cúpula y este es digamos lo que no está construido lo que estamos construyendo ahora con los mismos acabados que es una estación pequeña relativamente pequeña pero de autobuses pero que tiene esta especie de sitio climatizado y luego el resto está abierto y aquí tenemos una escalera que es una estructura que no es transparente es plegada la chapa por cierto y que por supuesto hay un ascensor para subir arriba también pero nos gustaba que tuviera esa especie de pieza y ahí está eso un chiringuito una cafetería que da al exterior y da a la sala de espera para las esperas largas que hay muchas en las estaciones de autobuses y ahí se ve todo el parque que está que está teniendo un enorme éxito ya se están realizando los bloques prácticamente está consumado y es digamos una operación que salvo las torres que está funcionando económicamente muy bien sección bueno se ve bien se ve claro como es la estructura y esta es la bueno la estructura es esta arriba es muy sencilla la cubierta son correas y chapa y tierra y de ahí a los pilares hay todos unos vericuetos hay unos caminos que retorcemos a las estructuras son de cerchas o macizas en función de las cargas y esto nos permite luego trabajar a digamos generar prácticamente una silueta que reproduce como un vestido para evitar también hay muchas instalaciones y tal luz en la jardinería en construcción una entrada provisional pero que marca el arranque de la cúpula para que se viera este es el hall estos son los parterres con Teresa y aquí se ve bien son son extruidos de aluminio cuando te vas moviendo en la estación siempre hay facetas que son opacas pero de repente se vuelven como vas perpendicular totalmente transparentes y digamos que es muy dinámico como material de acabado yo creo que la gente además lo aprecia lo observa arriba es un parque muy natural queremos que sea tierra y arena cemento bueno veis así la caída es impresionante la caída de los andenes se ha quedado mucho más bonita de lo que esperábamos ahora es que lo ejecutaron muy bien y el bueno el parque que ya se empieza ahí a ver la primera mitad los andenes que con la luz que cae sesgada desde el atrio pero también con la luz que entra desde esto que al principio no lo había y que porque querían cerrarlo todo y llenarlo de tubos y dijimos vamos a hacer ni un tubo si es que esto se puede ventilar naturalmente con una especie de con los escapes estos de fuego arriba en la cubierta y traer la luz natural y reflejarla y expandirla con esta especie de de piezas iluminarias falsas y arriba crea ahí un escenario que por la noche funciona muy bien la relación entre arquitectura e ingeniería que en este caso evidentemente era había prisas había presupuesto había muchas personas era había que controlarlo con muy pocos materiales ya veis que utilizamos muy pocos por cierto el suelo es cerámica de grés y es fantástico y funciona maravillosamente bien y esto está en construcción y bueno esto ya estoy acabando esto simplemente yo creo que he empezado con esta idea de naturalezas muertas y esta idea de documentar y de la cultura material y bueno estos ejemplos pues yo creo que son los más también tenemos otras obras en las que no tiene sentido como nos pasa a todos pero estas yo creo que son las expresiones mejores de un el trabajo que estamos haciendo estos años de seguir aprendiendo y seguir integrando más y mayor complejidad porque nos parece que es un poco lo que toca y con esto acabo muchísimas gracias por vuestra atención aplausos gracias gracias